Día preferido. ¿Es su santo? La verdad, sí, señor Chavano, me gusta muchísimo esa fecha porque es el cumpleaños de mi mamá, Laura García, entonces, ese día, pues, festejamos juntas. ¿Le hizo usted brujería a Aurora Menchaca? Rivas. No, ¿cómo cree, señor? No, 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 para nada. La endulzó Chavis. ¿A quién sí ha hecho endulzamiento? A nadie, señor. Princesa, ¿usted lo dijo? Que enseñe el congelador de su casa, que enseñe los frascos donde tiene a toda la gente. La vez pasada fuimos yo y Datsy a los cibers de 24 horas. Ayúdame, redes. Y, este, que unas fotos, yo nada más, pues, la compañera no alcancé a ver quién estaba en las fotos, pero yo supe, Chavis, de por muy buena fuente, que agarras el Gerber, vas a la hierbería, ese es el aceite de la destrucción, ¿verdad? Y con tres clavos de olor y poquito a switch, tienes dominado a la persona y se mete en el congelador y se envuelve en aluminio para que el brujo no lo vea, el otro lo destape. Supe yo, no sé. Dicen que se lo hizo a otra que también trae chongos. Ay, no, no, no. Yo creo que no debo sentar a Datsy, debo sentar al princeso. Sí, sabe mucho más, señor. No, no, no. Yo jamás he hecho ninguna brujería. ¿Pero cree en eso? Pues creo en las energías. Sí creo que alguien puede afectar. Yo también creo en las energías. Pero creo que a lo mejor sí puede afectar a alguna persona, a lo mejor cómo te vaya, cositas, detallitos. Pero que defina tu destino, la verdad es que no. ¿Pero usted hace algún menjurje? No. ¿Endulzamiento, agua de calzón? ¿Agua de calzón? No, 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 señor. A lo mejor hay esa confusión, porque como me ven mucho con mis amistades, ¿qué amistades? Pues con Laura García, o con Mariana. Mariana Esotérica. Mariana Esotérica, Mariana. ¿Qué más? Pues a lo mejor pueden creer que nos reunimos para hacer algunas situaciones así, pero no, 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 señor. No hacemos eso, solo cenamos. Pues sí. Prójimo. No, bueno, redes sí. Yo vi que se echó canela en el cabello, Chavis, para el cabello, la canela es para atrayente, es para tener atracción visual, y yo le pregunté a Daxi que por qué se echaba canela en el cabello, y ella dijo que era para atracción visual, no sea a quien quiera atraerse, a la audiencia, le gusta alguien de aquí, no sabría decirle, señor Chavana. Olía puro buñuelo hace rato. En Linares, Aleida, ¿sabe usted de quién practica eso? Sí, de hecho, en Linares vienen las meras, meras brujas de la petaca, Chavis. De Catemaclo. Mi abuela era bruja, Chavis. ¿Cómo se llama su abuela? Ay, tú. Vaya Cristina. Ya no la quiero mencionar porque no, Chavis. Chavis, Chavis, yo tengo una tía que vive en Santiago, ella también practica la brujería, y a la noche dice que le cayó un mal, Chavis, y a la noche ella se hace chiquita y se mete dentro de un cantarito. Es lo que dice la gente, Chavis, no se estén burlando. That's it, gracias. Gracias. Princesa, venga para acá. Pero qué, princesa, como no te calles, bebé. Está más interesante la plática con usted que con ella. Qué fuma al principio. Muchos inventos. Lo rescate de mi momento. Yo tengo una abuelita que vive allá en Santiago. Una abuelita. Sí, mi abuelita que vive allá en Santiago. ¿Cómo se llama su abuelita? Se llama María Inés del Rosario. Así se llama ella. Ella es de muy avanzada edad, ya no la practica la brujería, pero ella hasta el calor subido, Chavis, te lo quitaba con un vaso con agua. ¿El calor subido? Sí, y cuando andabas malo de gripa o de algo, te echaba petróleo en las plantas de los pies para sacarlo de la gripa. Fíjate nada más cuánta cultura, Chavis. ¿Qué es la cultura? El medio. Claro. El medio casero. Petróleo en las patrullas. Así es, y en el pecho o cebo de coyote, Chavis. ¿Qué? Cebo de coyote, así se llama. Es una crema que ellos hacen de cebo de coyote, de lo que viene siendo del pellejo de abajo. Del coyote se deja reposar, Chavis, y se le pone a los niños aquí en su gaznetito o en el pecho. Nada más una cosa. Póngame aquí una leyenda donde diga que todo lo que escuchen del princeso es responsabilidad total y absoluta de él. Que no lo hagan en sus casas, señor. ¿Quieres que te diga él o ella? No, es igual, Chavis. A mí sin cortinilla o algo, yo me da igual. No, 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 por la cortinilla. Lo digo por lo que debe haber aquí, el cintillo. Pues a veces yo me identifico como un perrache, Chavis. El perrache es un perro cruzado con mapache. O sea, sé que no hay problema. Con un muisache, la verdad. Pero es lo que los rumores que cuentan en el rancho, que todo ese... A ver, déjenme escuchar, por favor, los remedios. Es su momento... Ya. Es su momento suyo de ella. Por eso lo quería ir a México, porque iba a llegar yo bien agrandada también. Ay, no. Entonces, Chavis, le estaba diciendo, mire, me estoy transformando del coraje. Ay, no. ¿Es usted como un nahual? No. Yo soy como una cajita, todo guardo una esponja y todo absorbo, Chavis. Por eso a mí me viene de volada la información. Entonces dicen que mi abuelita en las noches se hacía en un cantadito chiquito. ¿Verdad? Que se escondían, que era un mal, que a ella le cayó. No sabemos, porque a veces... Usted sabe que la gente de rancho, cuando uno se pierde, cuando uno va a esos lugares, en el bosque o en el área de mucha maleza, que maleza significa planta no deseada o bosque roscoso. ¡Oh, oh, oh! Claro. Sí, pues ya sabe. Chotita, pero ocultita, Chavis. La verdad. Estudiada. Estudiada. Claro que sí. Entonces, allá se aparecen muchas cosas, Chavana. En el área de allá de aquel lado abundan muchas energías. En lo que viene siendo en los bosques. Y dicen que también pregona mucho la madre naturaleza, Chavis. Pues sí, la madre naturaleza, pues es... Pero también lo oscuro, que es toda la gente, todas las brujas que se aparecen de noche. Le voy a contar algo, Chavana. Por favor. Nada más no tengan miedo. En hechos reales, Chavis. Allá de aquel lado de Santiago, dicen que en el kilómetro, más o menos como en el 31, más o menos, a cierta hora dicen que empiezan a bajar como de que las brujas a hacer sus trabajos. Que va, asiste mucha gente a uno que se llama La Cueva... No me acuerdo bien el nombre, no es La Cueva de Agapito, no, es otra. Es otra cueva que ahí va la gente a realizar su petición y las brujas bajan en la noche a realizar los trabajos y hay videos en internet y pruebas videntes donde están las brujas haciendo su sumerjurje y con sus pentagramas y todo, Chavana. Es muy peligroso, por eso siempre... ¿Y por qué un pentagrama? Porque el pentagrama es para más que nada abrir portales, Chavana. O sea, abrir portales donde vienen almas del más allá, tanto blancas, oscuras, de cualquier dimensión. Sea, por favor, princeso, sincero conmigo. El vestuario que usted trae tiene cierto sentido a las energías, al esoterismo paranormal. Pues fíjese que se especula que sí. Se especula que sí, pero... No, no, se especula, no. O sea, usted es la doña. Sí, claro, por eso le digo, se dicen que sí, ¿verdad? Pero yo la mera neta yo lo puse por una protección que me dijo una bruja muy cercana, Chavis, de allá de Catemaco, una señora que trabaja más que nada con los seres oscuros. Ella me dijo que, oye, ¿sabes qué? Ponle este ojo como energía antes de cosérselos, bendícelos, protégelos y déjalos en velación. Dijo, porque a veces vas a muchos lugares y no sabes qué estás pisando. Y es cierto, Chavis, a veces uno, a veces aquí como el poro, viene mucha gente con muchas energías, viene de otros lugares que no sabes qué pisaron. O sea, nunca sabes qué vas a recoger. Y uno, como todos mis compañeros que tienen mucho brillo y luz, también pueden recoger muchas energías, Chavis. ¿Pero por qué dice que no? No, porque me está dando un calambre, Chavis. De tanta energía buena que hay, me da calambre. Y pues siento yo así gacho, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que cuidarnos y hay que protegernos, Chavis, más que nada. Una recomendación para la gente ahora que se acerca el Día de Brujas. Miren, el Día 31 yo les recomiendo, la verdad, que tengan prendido una veladora de su preferencia, de cualquier santo, porque el Día 31 lo usa mucha gente para regresar trabajos, para fregar gente en cuestión de salud, de salaciones, de quitar parejas. O sea, ese día realmente sí se usa para trabajar todo lo negro en punto de tres. Todo lo que es la madrugada se trabaja. Cuiden mucho a sus niños, echen clavos, romeros, las ventanas. Entonces, paren escobas también al revés para ahuyentar todas aquellas malas energías. ¿A la escoba al revés funciona? Así es, Chavis. Para los bebés recién nacidos, a veces cuando no están bautizados a tiempo, se empiezan a llorar mucho o ahorita porque llegan otras energías o entes de ahí mismo de la localidad que hacen que el niño le quiten como su energía o su espíritu. Es lo que supuestamente mis creencias y creencias de mucha gente de mi casa, ¿no? Y siempre se ha hecho así. Por eso que pongan una estampa de San Benito o en su puerta, Chavana, pueden echar vinagre, sal de grano, todo eso para que no vaya a acercarse ninguna de las identidades que van a acercarse y que llegan el 31 de octubre, que es de Javier. Pero un elote. ¿Ajo sirve? Así es. Y también lo pueden encontrar el ajo normal, Chavis, lo pueden quemar o lo pueden poner también a lo que viene siendo en las ventanas o el ajo negro, también lo pueden colgar atrás de su puerta también. Que ella ponga su local, señor. Sí, vea mucho. No, a menudo siempre no olvido usted, pero da cuenta que ese ajito se pone ahí, Chavis, y ese es bien milagroso, ese ajo, y junto con la oración del niño cacahuatito. La oración del niño. Del niño cacahuatito. ¿Cómo va esa? Esa de la oración no me la recuerdo muy bien, pero dice, Padre, Señor, el saucito que hizo santo milagroso, tú que eres tan poderoso y líbrano de todo el mal, de todo el camino que intenta hacerlo al mal, y que toda la gente que se siente cerquita de mí, aléjalos de mí, así sea, así sea, amén, amén, amén. Así va. Es oración del niño cacahuatito, Chavis. Señor, para la bruja, ¿cómo puedo saber si estoy embrujado? Pues apenas que vas a consultar, yo no estoy consultando ahorita, chavana. Es que yo no...